Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo que me da mucha pena hacer, muchísima pena hacer, porque sinceramente, y esto os lo digo con el corazón en la mano, sabéis que este juego me está encantando, yo creo que hoy los creadores de contenido se han cargado este juego, así de claro os lo digo, yo creo que de esta My Hero Academia de Strongest Hero no se levanta. Espero equivocarme, espero estar totalmente equivocado, pero yo espero que después de lo de hoy no se va a levantar, os lo digo muy en serio. Os voy a comentar en el vídeo de hoy qué es lo que estaba pasando, esta mañana tenía ya un vídeo programado para hablar de la polémica en sí, del tema de que Endeavor no se cura, etcétera, de por qué me parece bien que es un buen cambio, el balanceo que han hecho respecto a la versión taiwanesa, por qué pienso que está bien hecho y demás. Más, básicamente porque en los vídeos de ayer recibí bastantes insultos, no muchos, obviamente la mayoría de vosotros sois gente respetuosa y habláis con respeto, ¿no? Bueno, lo primero, a la gente que obviamente está insultando en un comentario de YouTube, lo primero, eres un payaso, así de claro, no me tenéis respeto vosotros, no voy a tener yo respeto con vosotros, sois unos malditos payasos y unos cobardes que detrás de una pantalla pues sois bastante valientes, pero simplemente quiero mencionaros que podéis seguir insultando todo lo que queráis, que no se os va a leer nunca más, ya he ocultado a varias personas del canal e insisto, invito a todas las personas que sean así de subnormales que lo sigan haciendo, que también los bloquearé y no podrán ver básicamente nadie en sus comentarios, así que insisto, si queréis seguir insultando, adelante, que yo os bloquearé a absolutamente todos, no pasa, no pasa absolutamente nada, libertad de expresión, libertad de expresión, mis cojones, aquí mando yo, eso es lo primero. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado hoy, de todo lo relacionado con el evento de Endeavor, por qué pienso yo que el personaje está bien ahora mismo, obviamente hay bastantes fallos en lo que es el juego como tal, y ahora os explicaré cuáles de ellos estoy de acuerdo y cuáles no, por qué pienso que Endeavor está bien respecto a lo que es la versión taiwanesa, no os voy a poner un vídeo, porque no quiero perder tiempo, no quiero que el vídeo se largue más de lo que debería, he visto un vídeo en el cual cada vez que Endeavor tiraba la Q, después de coger la lanza, se curaba toda la vida, toda la vida, no tiene gracia, no tiene ningún tipo de gracia, yo creo que hay gente que no comprende el significado de mecánica o el significado de que un personaje pueda funcionar distinto al resto, la mecánica de Endeavor es, entras en un modo, pierdes vida, sales del modo, juegas más defensivo para curarte vida y para volver a poder entrar en ese modo, así funciona Endeavor, así es como se debería jugar Endeavor, ¿qué es lo que pasa? que la versión taiwanesa, eso no tiene sentido, no sirve para nada, ¿por qué? porque tú tiras una lanza y te curas full, no tienes que jugar con cabeza, simplemente tienes que, lo que quiere hacer mucha gente, tapear o jugar en auto y hacer así, y curarse full y no morirse, pues no, no funciona así, no funciona así, nadie es tan complicado, es de entender que la mecánica del personaje sea estar en un modo en el que pegas más pero pierdes vida y la siguiente mecánica es que tienes que estar un tiempo preocupándote de tu vida y recuperándote tu vida para así luego volver a estar en ese modo de pegar más, tan difícil es de comprender, tan difícil es de comprender, a mí me sorprende, os lo prometo que me sorprende muchísimo, no lo llego a comprender, no sé que es tan difícil de entender, pero bueno, quitándose a un lado, sigo pensando que el nerfeo de Endeavor está más que justificado, no tiene ningún tipo de sentido que se cure full vida cuando tira la Q, es decir, es más, cuando lo pongan, porque lo van a poner, ya habrá gente quejándose por ello, no, es que voy al PvP auto y el personaje no se muere, ya veréis, ya veréis, o voy al PvP y las partidas son eternas porque el personaje se cura un montón cada vez que tira la Q, ya veremos, lo dicho, ya veremos cuando ocurra esto, pero bueno, lo dicho, vamos a hablar de lo que ha pasado el día de hoy, que es nada más y nada menos que un boicot creado por la comunidad, un boicot en el cual, pues bueno, publicado por el Likker, que en este caso pues no me parece lo más adecuado del mundo, pero básicamente se ha publicado un boicot en el cual se han puesto varias condiciones para que el juego siga adelante. En este juego, en este juego, perdón, en este comunicado han dicho cosas muy interesantes y creo que la mayoría de ellas están muy bien justificadas, pero sigo insistiendo en que Endeavor no es un problema en sí, hay muchos problemas que tiene el juego, muchísimos problemas que tiene el juego y la gente se está fijando en que un personaje se cura menos de lo que se curaba en una versión china, con toda la cantidad de problemas que tiene este juego realmente importantes y la gente se está fijando únicamente en que un personaje se cura menos de lo que para ellos debería curarse. En fin, vamos allá, vamos a hablar sobre esto, Hello My Hero Academia, The Stronger Hero Developed Team, básicamente, pues bueno, los players nos hemos unido, los jugadores nos hemos unido en comunidad para básicamente hacer este comunicado. De nuevo, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que pone aquí, pero que esto lo haya provocado Endeavor y no el juego en sí, os lo prometo, que me parece irrisorio. Y ahora hablaremos sobre ciertas cosas. En fin, la cantidad de Hero Coins que nos proporciona el juego no son equivalentes a la cantidad de sumos que tenemos que hacer para asegurarnos un personaje. Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. El Pity ya sabéis que en nuestra querida versión global está a 100, cuando la versión taiwanesa está a 60 o 70. El Pity debería bajarse o las Hero Coins deberían aumentarse. Punto. No hay mucho más, no hay discusión. Esto tiene que ocurrir, sí o sí. O el Pity se baja o las Hero Coins se aumentan. Punto. Porque tal y como está a día de hoy, con las diarias, según una persona ha hecho los cálculos hoy, puedes tirar un multi cada... Creo que eran 130 y pico días, no me acuerdo. No he hecho el cálculo, pero básicamente, únicamente con las diarias, un multi cada 130 y pico días, lo cual es bastante preocupante. Pepe, pero yo he tirado más, sí, porque obviamente entran más factores, más eventos, etcétera, etcétera. Pero oye, sigue siendo preocupante. Un multi cada ciento y pico días es una locura. Se tiene que solucionar. Pero bueno, siguiente punto. La cantidad de recursos que se pueden farmear son vergonzosas. Y esto es totalmente de acuerdo. Básicamente os voy a poner un segundo la pantalla del juego para que veamos en particular a qué se refiere este puntito de aquí. Y es este punto de aquí. Y es que si nosotros nos vamos a solo y nos vamos a supply, tenemos que consumir 25 de estamina para conseguir dos carnes, las cuales nos van a subir a un personaje, pues digamos, medio nivel. En el mejor de los casos, en niveles más altos. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Ningún tipo de sentido. Debería haber bastantes más dificultades, que obviamente fuesen cada vez más difíciles. Y que, costando la misma estamina, si nos la podemos pasar, nos dé más recursos. Porque esto no tiene sentido. Estamos gastando 25 de estamina por subir medio nivel de un personaje. Y no hablemos solo de las comidas. Hablemos también del oro. De esto ya ni hablamos porque lleva bug desde el primer día. Da menos experiencia de la que daría. Y da vergüenza el drop que tiene. Vergüenza el drop que tiene. Y por último las cartas, que creo que las he hecho una vez y ya está. Porque no puedes centrarte en farmear varias cosas. Porque necesitas semanas, meses, para subir un personaje al tope. Es acojonante. Bueno, meses no. Pero una semana, ya te digo yo a ti que sí. Pero bueno. Sin más, esto es totalmente cierto. Totalmente de acuerdo. Se tiene que solucionar. Porque la cantidad de estamina que gastas no es equivalente a las recompensas que necesitas. Para luego seguir mejorando tu cuenta. Porque si me dijeras que con lo que te dan te puedes ir subiendo niveles poco a poco. Vale. Pero es que no subes ni un nivel. Totalmente de acuerdo. Misleading advertising. Totalmente correcto. Esto está muy mal. Esto es bastante preocupante. No estoy viendo el ratón. Misleading advertising se refiere a publicación. No, publicidad engañosa. Dicen que poniendo packs que tienen contenido random. Que esto no sé si lo habéis visto. Esto también es bastante preocupante. Esto de por aquí. Poner packs que tienen contenido random es bastante ilegal en varios países. Y estoy prácticamente seguro de que es así. Porque esto es preocupante. Que tú pagues 33 pavos. Este pack de aquí. Que tú pagues 33 pavos. Y tengas una probabilidad de llevarte 4200, 4000 monedas o 3600. Es vergonzoso. Es sencillamente vergonzoso. Totalmente de acuerdo. Los precios son muy altos. Y de por sí esto ya es irrisorio. Pero bueno. Es lo que hay. Y aparte también el tema de la publicación de la carta de Endeavor. Que esto es algo que me ha dicho muchísimas personas. No sé cuánto tiempo duró así. Pero por lo visto en la información del banner. La carta aparecía como que te curaba. Una de las cartas de por aquí aparecía como que te curaba. No curaba. Publicidad engañosa. Totalmente de acuerdo. Todos los hero coins. Todas las hero coins. O todos los tickets gastados en este banner. Deberían ser revueltos. Devueltos. Literal. No hay excusa. Todo lo gastado en este banner debe ser devuelto. Porque eso es publicidad engañosa. Y es denunciable. Y eso es cierto. Pero bueno. Es que son fallos. Son fallos que se tienen que solucionar. Pero es que me cabrea porque la gente ha montado todo esto. Porque un puñetero personaje se cura menos de lo que para ellos debería. Eso es lo que más me molesta. Pero bueno. De non-announcement changes. Se refiere a que no han avisado de que han cambiado a Endeavor. Estamos acostumbrados a que las versiones europeas barra americanas vengan directamente iguales a lo que sería la versión japonesa barra nipona barra asiática del jueguito en cuestión. En este caso. My Hero Academia de Strongest Hero y muchos otros juegos utilizan sus versiones beta. O sus versiones... No, sus versiones beta no. Sus versiones asiáticas como versiones beta. Prueban ahí cosas. Y luego en la versión europea o la versión americana ya salen cambiadas. Y salen básicamente mejoradas por norma general. En este caso pienso que Endeavor el cambio que hicieron estaba totalmente justificado porque no tenía sentido lo que se curaba. Sin embargo, no pienso que estén obligados a responder. En el sentido de que no pienso que estén obligados a decirnos que hay cambios respecto a la versión taiwanesa. Aunque ya lo han dicho. Ahora lo veremos dentro de muy, muy, muy poquito. No pienso que estén obligados a ello. Sin embargo, sí que he hecho mucho en falta el típico botón. Bueno, típico botón no sé. No sé en cuántos juegos hay esto. Pero he hecho mucho en falta un botón aquí. El cual, para librarte de estos problemas, tú te pegues aquí en Endeavor y te lleve a una lupita. Que aparezca justo al lado de su nombre. Y en esa lupita puedes acceder a nada más y nada menos que a esto. Incluso a esto. Que puedas acceder a este menú. Que puedas acceder a las skills. Que puedas acceder a los talentos. Y ya está. Si es que no hace falta nada más. Para así, poder ver. Poder ver qué es lo que va a hacer el personaje. Poder ver los escalados. Poder ver los escalados. Poder ver las habilidades. Poder ver qué es lo que hace al fin y al cabo. Esto es prioritario. Porque si esto hubiese salido desde un primer momento. La gente no tendría derecho a quejarse. Y es que estamos comprando a ciegas. Estamos gastando nuestros recursos. Nuestras monedas. Nuestros tickets. Los estamos gastando a ciegas. Y eso está muy mal. Ya no el hecho de que cambien un personaje respecto a la versión taiwanesa. Que eso debería dar igual. Porque al fin y al cabo la versión taiwanesa es la versión taiwanesa. Y la versión europea es la versión europea. Y esto. Hay gente que tampoco lo entiende. Pero es que en la versión taiwanesa se cura más. ¿Qué más te da? ¿Vas a jugar contra un taiwanés? No. No vas a jugar contra ningún taiwanés. Pero bueno. A la gente le ofende muchísimo. En fin. ¿Deberían avisar de los cambios? No. ¿Deberías poder ver qué es lo que hace el personaje antes de sumonear? Sí. Deberías. Sin ningún tipo de excusa. Los eventos en general están muy escondidos en el menú. Y aparte las recompensas dicen que son irrisorias. Totalmente de acuerdo. Dicen que las recompensas que... Perdón. No estáis viendo la pantalla. Hablan de que los eventos están muy escondidos y que las recompensas son irrisorias. Y oye. Estoy de acuerdo. Dice que te dan 20.000 de oro cuando necesitas 1.200.000 para desbloquear el nivel 90. Sí. Está muy mal. Así que oye. Totalmente de acuerdo. Chapo. Esto tiene que ir también. El precio de los packs. Aquí no me meto. Si no te gusta el precio, no los pagues. El juego es totalmente free to play. Y si no quieres pagar, puedes no pagar para absolutamente nada. Igualmente hablan de que... De que la licencia es lo suficientemente popular como para que estén ganando bastante dinero. ¿No? Pues bueno. Creo que no somos nosotros los jugadores. Aunque obviamente... Pues bueno. Puestos a pedir que me pongan todos los packs a un euro. Pero creo que no somos nosotros los jugadores los que debemos ponerle el precio a las cosas. Y de hecho, pues bueno. He visto, por ejemplo, un lápiz. No sé cómo se dice la frase. Pero mucha gente se ha gastado mucho dinero. Así que tan caro... Pues sí, es caro. Pero si la gente lo paga... No sé. Es que no sé de quién es la culpa. En fin. Sin más. Dejadnos la oportunidad de disfrutar de esta gran licencia. Que no dejéis al juego morir. Bla, 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 bla. Algo que My Hero Academia Strongest Hero ha respondido con esto. Han escuchado el feedback. Y que básicamente están trabajando en ello para solucionarlo. Correcto, es que ya está. Nosotros nunca hemos dado a entender a los jugadores que es que saldría exactamente igual que como ha salido en otras versiones del juego y en otras regiones. Es que nunca. Lo que pasa es que nosotros lo damos por hecho porque es lo habitual. Pero en ningún punto pone eso. Y nosotros lo damos por hecho. Y nos quejamos por ello. Cosa que me parece, de verdad, increíble. Basado en el conocimiento recogido de otras versiones. Hemos hecho algunas versiones para la versión global. Algunos balances para la versión global. Para que el juego sea mejor. Y los cambios de Endeavor eran mejores. Y como bien dice, sin más. Es que te estaban mejorando el personaje. Sí, lo estaban nerfeando. Pero para la experiencia de juego era mejor. Porque era mecánicamente divertido. Porque te requiere pensar un poquito para jugar. Es que no lo sé. Sin más, igualmente se disculpan y dan tal por no haberlo dejado claro por adelantado. Sin más. También nos dicen que aventos exclusivos y héroes exclusivos llegarán a la versión global incluso de forma distinta a como han llegado a las versiones anteriores. Y ya está. O sea, ya no hay excusa a partir de ahora. Si llega un personaje que es distinto a la versión taiwanesa, no os podéis quejar. Porque ya te lo han puesto por escrito. Guardaos esto en mente. El problema no es que un personaje haya venido distinto. Hay muchos otros problemas. Pero bueno. Teniendo en cuenta todo esto, quieren dar las gracias al tema de la mayoría de los jugadores por tener paciencia. Que esto es algo también bastante interesante. Dan muchas gracias a los jugadores y agradecen a la gente que ha tenido paciencia para esperar a la respuesta de la comunidad. Porque la gente se ha quejado y en lugar de esperar a la respuesta de la empresa, lo que ha hecho ha sido lo que veréis dentro de muy poquito. Y básicamente dicen que con el feedback de los jugadores estamos evaluando hacer ajustes a Endeavor. Ya veremos qué es lo que le hacen. Totalmente innecesario. Pero totalmente innecesario. Están dando sus mejores esfuerzos para darnos la mejor experiencia de juego posible. Aparte también nos dan disculpas por lo del tema de la carta. Esto sí que es un fallo muy gordo. Esto es un fallo muy gordo porque al parecer la carta te decía que curaba vida y no curaba vida. Esto es bastante preocupante. De nuevo, muy malo. Muy malo porque no. Porque es publicidad engañosa. Y finalmente. Finalmente. Durante este periodo muchos jugadores han abusado del sistema de refunds. Y básicamente esto se va a forzar a que la empresa banee. Lo cual va a hacer que muchos jugadores se pierdan. Entre ellos, ya sabéis, muchos de los creadores de contenido. Entre ellos, Sitting, Shiny, Kabuki. Un montón de gente que se ha dedicado a pedir refunds de todo el dinero que se han gastado. Porque por lo visto, el hecho de que Endeavor no haya salido como a ellos les ha gustado. Pues hace que todo el tiempo que han invertido en el juego. Que todo el disfrute que han invertido en el juego. Que todo el dinero que han ganado con los vídeos del juego no sirve para nada. Entonces han pedido el refund de todo lo que se han gastado dentro del juego en cuestión. Yo lo dije. Lo he dicho esta mañana en directo. Y lo sigo diciendo. Me parece deplorable. Me parece una práctica súper infantil. Que pidas un refund. Si tú has pagado, sabes por lo que estabas pagando. Y por muy... Es que puedo entender que pidas el refund por las cartas. Puedo entender incluso que pidas el refund por Endeavor. Pero el refund de todo lo que te has gastado en el juego hasta la fecha. Incluso el legendario Kabuki. Que ya sabéis que siempre he tenido problemas con él. Porque me parece un payaso. Y esto lo digo abiertamente. No tengo ningún tipo de problema. El tío se gasta 2000 euros sabiendo que el personaje está nerfeado. Se queja de que está nerfeado. Luego... Y pide el refund. Cuando ya tiene el personaje SSS+. ¿A vosotros esto os parece algo digno de una persona adulta? Porque a mí me parece un crío. A mí este tipo de actitudes me parecen las de un crío. Y no lo puedo evitar. Y me da igual que me caiga hate y que me caiga gente encima mucho más grande que yo. Me parece de críos. Pero de críos. Sin más, obviamente la mayoría de la gente va a ser baneada. Y dan un agradecimiento a la mayoría de los jugadores. Que nos agradece nuestra integridad y nuestra paciencia. Para esperar a ver qué decía la empresa alrededor de todo esto con Endeavor y con los fallos del juego. ¡Chapó! 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 Pero ¿qué pasa? Que como os he dicho al principio del vídeo. Este juego ya está muerto. Y este juego lo han matado los creadores de contenido. Creadores de contenido que obviamente van a ser baneados. Ya ha caído uno. No sé si caerán más. Creadores de contenido que obviamente van a ser baneados. Y claro. ¡Madre mía! ¡Qué hija de puta de empresa! Por banearte después de pedirle un refund de 7000. De 2000. De 3000. De 100. De 500. Euros. Dólares. Libras. ¡Qué hija de puta! Y toda la gente que sigue a esos creadores de contenido. A tropear el juego. Porque su creador de contenido favorito. Dice que le han escameado. No sé. Yo lo de hoy. Lo de hoy me ha parecido increíble. Os lo prometo. Lo de hoy me ha parecido increíble. Me ha demostrado que la comunidad de los gachas. Cada vez está más podrida. Pero muy podrida. Muy, muy, muy podrida. Me parece desagradable lo que ha pasado hoy. Bueno. Queda esperar a la respuesta de los desarrolladores. Ya veremos qué es lo que hacen. Como dicen por ahí. Dicen que van a dar updates. Con futuras updates. Con los ajustes a Endeavor. Ya veremos. Si nos pone un personaje que cada vez que tiene una habilidad se cura al tope. Espero que eso sea lo que vosotros esperabais. Y recibirlo sin más. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Hasta aquí noticiero. My Hero Academia Strongest Hero. Y me despido. No voy a ponerle ni auto al vídeo. No me apetece editar. Tengo cosas que hacer. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.